Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. El movimiento del ingenio le abrió la puerta de la tierra del general, donde vino y se quedó. Y ahí comenzamos a cultivar la caña y a entregar las primeras cañas en el ingenio, cuando ese ingenio abrió las puertas. Tiene muy fresco la larga travesía por aquellas épocas en el Cerro de la Muerte. Veníamos bajando, yo creo que como esto, a las 3 de la mañana, porque nosotros, yo me acuerdo que salimos a las 11 de Palmares, y cuando veníamos ahí en el Cerro, se vían unas pocas luces, y él me dice, vea, allá es San Isidro, vea, luces allá. Pero ahí no es donde vamos, tenemos que ir como 20 kilómetros más. Y ya yo llegué y fue un impacto para mí. ¿Y hacía frío? Claro, por supuesto, mucho frío hacía. ¿Y cuánto tardó esa travesía? Nosotros llegamos, yo me acuerdo que de Palmares salimos como a las 11 de la noche, y estábamos llegando ahí al Hawái a las 6 de la mañana. Fue diputado hace 16 años, recuerda muy bien el momento. Yo me recuerdo que llegué, me bañé y comí, y ya se hablaba de Elvia Navarro, que estaba saliendo como diputada. Y me acuerdo que me dice un hijo, Eric, papi, ¿y usted? Digo, ay papito, ¿cuándo yo le dije yo que iba a ser diputado? Que estaba nombrado, pero no es que... Y yo me acosté a dormir, de ahí, sonó el teléfono, yo me levanté y me dice, te felicito, te felicito, está saliendo como diputado ya. Yo me recuerdo que fui a colgar el teléfono, suena el celular. Y así sucesivamente comenzó de ahí, me dio las 7 de la mañana, y al final tuve que apagar el celular y eso para ir al baño. Y como decimos nosotros, a bañarme, y fue una gran sorpresa para mí, realmente, haber llegado a la Asamblea Legislativa. Su paso por este mundo lo tienen tranquilo. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden a don Rafael? Como una persona que siempre dice que sí se podían hacer las cosas, que sí se pueden hacer las cosas. Don Franken, usted se recordará cuando se me metió a hacer aquel relleno en Copa Madereros, y aprovechar las oportunidades de aquel temporal que había venido, y alguien me decía que eso no se podía hacer, y yo a que sí se podía hacer, y se hicieron las cosas. Entonces yo pienso que sí se pueden hacer las cosas, que con fe y esperanza, con la fe en Dios y en la Virgen, muchas cosas se alcanzan. La vida es de momentos buenos y malos, de alegrías y tristezas. Hay un día que don Rafael le recuerda con mucha tristeza. El día que se partió mi padre, ese día fue un día muy duro. Muy duro, gracias a Dios, que el momento en que recibí la noticia, él me había pedido un favor, prácticamente. Era que le pidiera a Dios misericordia por él, y yo estaba en el Santísimo. Yo visito el Santísimo, nosotros visitamos al Santísimo de 5 a 6 de la mañana, todos los jueves. Y ese jueves 24 de septiembre, estando en el Santísimo, David, yo pidiendo al Señor que nos permitiera eso, te pedí a Dios, y en ese momento él partió. Don Rafael Ángel Varela, su historia es de lunes 21 a las 5 de la tarde y viernes 25 de mayo a las 8 de la noche. Entra a la Huellas de la Historia por TV Sur, Canal 14. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas.